profesor al descargar me consulta en el momento la descarga con que quiero abrir el archivo HTML me da la opción Google y me da otra opción ¿puedes tomar la pantalla? porque no, o sea que todavía no hemos descargado pero toma la pantalla para ver el título ¿tienes Windows o no? ya sí un segundito, quizá me perdió el mensaje Enrique, Diego Claudia, Rubén ¿cómo van ustedes? Bárbara, Frey hola profe, yo ya llegué a casa estoy instalando el computador y poniéndome al día ¿ya? perfecto, ahí descarga mucho el estudio code primero ¿ya? lo voy a escribir de nuevo en el chat porque cuando te salí de un sistema y te metí a otro ya, perfecto no, profe ya salió el mensaje lo intelo igual bueno, vamos a ver ¿qué es eso de HTML? que de repente no tantas siglas bueno, esa es la lata de las programaciones que a la mayoría de nosotros nos encantan las siglas a mí no pero a la mayoría de los informáticos les encantan las siglas así que nos vamos a llenar en un principio de de estas cosas ¿ya? o sea, tenemos git, git, bash esto lo vamos a dejar por ahora momentáneamente ¿por qué? porque para eso necesitamos terminal ¿y qué es el terminal? volvemos acá al explorador el terminal es esta cosa donde yo puedo escribir comandos acá abajo es como muy de hacker de los 90 ¿verdad? entonces puedo escribir comando y pedirle al computador que haga cosas pero eso lo vamos a dejar stand-by ya comencemos entonces vamos a ir al tiro acá introducción HTML aquí vamos a partir ya con la parte más práctica para esperar a que termine en cargar eternamente ya esto es lo que vamos a ver el lenguaje HTML estructura el DOM identización y tag HTML yo sé que todo esto es bien raro sé que esta primera parte puede ser un poquito más teórico pero quédense conmigo acuérdense de meterse al curso ya meterse al curso para yo ir dándole acceso primero vamos a hacer una pequeña introducción de cómo funciona el internet no sé si ustedes ¿cachan cómo funciona el internet? ¿conocen de qué se trata? todo lo que pasa por debajo ¿está compartiendo pantalla ¿está compartiendo pantalla, profe? ¿está compartiendo pantalla, profe? no se ve nada de nuevo de nuevo de nuevo compartir acá pantalla aquí estamos vamos a partir con el documento que se llama introducción al HTML ahora sí disculpen vamos a ir por parte aquí hay un pequeño índice ¿alguien sabe cómo funciona el internet? ¿qué es lo que pasa cuando yo ingreso a una dirección? bueno, cuando yo no ¿ya? yo no sé, profe eso es lo que perfecto yo cuando por ejemplo voy a abrir acá una pestaña cuando ingreso a una dirección por ejemplo rbb.cl que es el sitio web de la radio bio bio son todos chilenos acá antes ¿o no? para ver si puedo ocupar localismo o no si alguien no entiende si alguien es extranjero me avisa al Chile para no ocupar tanto localismo tanto porque si no de repente el ataque después tiene perdido bueno, perfecto entonces cuando yo ingreso a una página web ¿qué hago? es pedirle al que maneja los puntos CL que en este caso es Nick Chile que me diga cuál es la dirección IP y en base a eso el navegador puede ir a la dirección IP y pedir la página ¿por qué están acá? entonces esto funciona yo les dije que va a haber varios entonces la dirección la dirección web o URL es una forma de que sea más amistoso ¿por qué? porque si no tendríamos que hacernos las direcciones IP de todas las páginas por ejemplo acá en vez de rbb.cl que creo que me dirige a bio bio Chile yo tendría que poner la dirección IP ¿verdad? que sirve 45.108.76.102 es una locura escribir todo eso o sea, conocerse todas las páginas entonces para eso sirven las URL y a su vez la página bio bio Chile.cl vamos a leer vamos a cargar aquí está me devuelve un montón de cosas en particular me devuelve me devuelve imágenes por ejemplo esta para el logo me devuelve esta publicidad que la vamos a poner a saltar está súper lento la página de la bio bio me devuelve este logo me devuelve imágenes vamos a achicar acá un poquitito me devuelve fotos que están cargando me devuelve este stream de video me devuelve un montón de cosas pero lo que nos vamos a principar nos vamos a preocupar principalmente ahora es del contenido ¿vale? es decir lo que muestra fotos lo que muestra texto lo que muestra imágenes y la forma de escribir nuestro contenido va a ser ocupando un lenguaje que se llama HTML diría así HTML que si no lo hayan escuchado y vamos a ver que es HTML durante esta clase ¿ya? aquí me devuelve una foto por ejemplo esto que tiene tiene una foto tiene texto blanco que a su vez es un enlace tiene más texto blanco tiene varias fotitos chiquititas tiene acá la foto de un señor tiene acá un stream de video etcétera tiene la publicidad tal como les dije eso es lo que está haciendo espacio entonces esa es como la forma en que funciona el internet el internet es una forma en el fondo es como una forma de comunicar dos computadores típicamente hay un computador que consume cosas que vamos a hacer en este caso nosotros que se le dice cliente que vamos a hacer nosotros con nuestro navegador y un computador que entrega cosas un programa que entrega cosas que eso es lo que se le conoce como el servidor perfecto bueno aquí les voy a dejar un glosario en el coursework ya y vamos a partir primero con qué es lo que es HTML HTML es una forma de escribir contenido tenemos que ponerlo en contexto al principio de los 90 había que haber una forma de porque ya existía el internet ya existía el internet pero el internet era como una red y cada dos personas que se querían comunicar tenían que ocupar el mismo programa y había muchos programas pero tenían que haber una forma más fácil porque eran programas altamente técnicos por lo tanto el HTML sirvió como una forma de transferir texto mostrar texto y compartir texto entre dos computadores en una internet muy primogénite el problema es que o sea el tema es que HTML fue un lenguaje que no solo tenía texto está basado en etiquetas después vamos a ver lo que es una etiqueta sino que también es hipertexto es más que texto ¿qué significa que sea hipertexto? un hipertexto es un texto que tiene enlaces hacia otros documentos de texto por ejemplo por ejemplo acá la portada esta portada de la bio bio chile tiene muchos enlaces pero si yo hago clic en este por ejemplo las letras blancas me van a llevar a otra página me van a llevar a una página que está alojada en bio bio chile punto cl slash especial slash panamericano slash noticias etcétera etcétera lenguaje de etiquetas de hipertexto ¿por qué hipertexto? porque básicamente es texto que apunta hacia otro texto eso esto solo sirve para mostrar contenido si quisiéramos ver un poquito una pequeña analogía del html sería la estructura ¿vale? es decir lo que le da como los cimientos a una página después a medida que vamos viendo más adelante vamos a ver que se cese en la presentación y javascript le da la funcionalidad de hecho si queremos ver cómo se ve esta página por ejemplo acá tenemos una página en html que existe la bio bio se compone de html podemos revisar cómo se vería sin estilos ¿qué son los estilos? los estilos es lo que le dice que este texto esté justificado este está alineado a la derecha esto sea de un tamaño este texto de otro tamaño este texto más chiquitito que la por ejemplo acá que las fotos tengan esta esta por de curvo todo eso son estilos que los vamos a ir viendo más adelante les pido paciencia porque yo sé que esta parte de teórica es un poquito compleja pero que pregunten todo lo necesario ya queda poquito ¿dudas o todo? solamente una acotación Rubén por acá yo hace como 20 años yo tengo 43 y yo actualizaba el foro de Salo de un juego en especial que era en inglés y ahí ocupé html no ha cambiado nada el html uy que sea la pregunta sí y no o sea igual es como yo en ese tiempo es lo único que tengo cerca de la programación mira sí en el sentido de que hay muchas etiquetas nuevas y muchas cosas que hace 20 años no se podían hacer como poner una música o cosas así necesitabas plugins ahora vienen nativos y no en el sentido de que las bases principales por ejemplo para colocar párrafos la etiqueta para las imágenes para los enlaces son las mismas no han cambiado nada yo no me acuerdo mucho pero me acuerdo de que eran los códigos las comillas o sea era como un código simple ahora me imagino que ha avanzado mucho sí o sea es que las bases siguen siendo las mismas de hecho hoy día el estándar ya nos vamos así como adelantando un poquito la última clase de este curso crear tu propia etiqueta pero ya son cosas más locas eso es html después vamos a ver todas estas cosas son siglas html hypertext markup language lenguaje de etiquetas de hypertexto bueno aquí un pequeño introducción nació a finales de los ochenta me diría de los noventa mejor se realiza a través de los tags o etiquetas la idea es que se queden con estos nombres html y tags los cuales son etiquetas que envuelven nuestro texto entonces para eso vamos a hacer una pequeña introducción vamos a hacer una primera página ¿ya? entonces para eso lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo con el editor de texto de tu elección yo les diría ocupe en visual studio code pero para que sea esto un poquito más dinámico vamos a hacer nuestro primer archivo como si fuese escribirlo de forma sin un editor avanzado exactamente como un holamundo ya hagamos esto hagamos este ejercicio ¿o no? ¿qué es lo que hay que hacer? crear un archivo en el editor de texto de tu elección escribe holamundo guárdalo con el nombre holamundo.html y ábrelo con el navegador eso nomás ¿les parece que intentemos o no? voy a cerrar acá mi carpeta ¿les parece que hagamos este ejemplo o no? sí no más o menos ya vamos a hacerlo sí sí, sí, sí perdón pero estoy un poco atrasado con la instalación de los programas pero vamos para allá si se atrasan o necesitan volver atrás me avisan nomás ya ya yo acá estoy en mis documentos y voy a crearme ah es que estoy yo lo hice con la chiquita voy a crearme voy a dejar acá en esta carpetita voy a ir dejando las cosas mi carpeta se llama intro desarrollo front y vamos a abrir acá una subcarpeta que se llame html vamos a abrir acá cómo se tenía que llamar esto se lo olvidó vamos a ver se tenía que llamar hola guión bajo mundo punto html ya una regla muy importante todos los nombres a partir de ahora todos los nombres de los archivos en minúsculas ya y no vamos a ocupar espacio vamos a separar con guión bajo todo en minúscula y con guiones bajos y sin tilde yo siempre que digo esto lo primero que hace a mis alumnos es poner mayúsculas guiones espacio setas cremillas comillas acento francés por favor no puro nombre así como si fuese puro alfabeto americano eso tengo problema así que trataré para no me voy a decir ah ya perfecto igual pregunta Enrique a pesar de que no esté desde el celular no es lo mejor pero pregunta si tiene toda profesora consulta ok ningún problema Miguel dígame hay que descargar algún editor de texto no sé si tengo algún editor de texto en el PC este mira vamos a usar dos este Visual Studio Code es un editor de texto pero hay otro que todo el mundo tiene todos los Windows tienen y todos los Mac tienen que se llama Blog de Notas vamos a colocar acá documento yo tengo mi Windows configurado para ver las extensiones no me esconde la extensión .txt entonces esta cuestión se tenía que llamar hola mundo voy a escribir hola guión bajo mundo y en vez de .txt le voy a colocar .html ahí bueno me alega porque llorón esta cosa y ahora lo voy a abrir con el blog de notas blog de notas y este va a ser mi documento html ¿dónde la abrió? siempre la abrí en la otra pantalla aquí la abrió disculpen es que se la abrí en la otra pantalla y esto es lo que está haciendo con la chica que le hizo bueno vamos a abrirlo con el blog de notas abrir con el blog de notas ah no acá lo abrí disculpen que estoy súper ñordo con la pantalla que me pero lo vamos a resolver y lo traemos acá acá tenemos nuestro archivo hola mundo .html ¿y qué es lo que vamos a hacer? bueno vamos a hacer lo siguiente vamos a replicar lo que aparecía acá en la pantalla ¿qué es lo que hay en la pantalla? acá está la primera etiqueta que es la etiqueta html que abre y cierra para abrir una etiqueta ocupo el signo menor y mayor son como casitas que envuelven la etiqueta ¿eh? entonces vamos a hacer eso ocupo menor html y mayor después en la siguiente línea vamos a ver los puntos vamos a hacer las dos cosas ahí no sé si alcanzará bien en la siguiente línea aparece una etiqueta que se llama head pero está como más adelante ¿por qué está más adelante? bueno acá cierra la etiqueta entonces esto es lo primero que tenemos que aprender las etiquetas en html se abren con envolviendo el nombre de la etiqueta es menor y mayor y se cierran con menor slash el nombre de la etiqueta y mayor ya dentro de esta etiqueta tenemos que apretar parece pero está muy dentado está como está como con sangría ¿no? esa sangría se llama identación sublime notepad sí, sí allá vamos después con visual esto se hace mucho más sencillo ya voy a voy a voy a darle una sangría de dos espacios uno, dos tres, cuatro listo vamos a cuatro para que se note harto y va a una etiqueta head head listo apretó enter ok, volverá a salir un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro y cerramos y cerramos la etiqueta en la misma línea así va ¿no? después apretamos enter tenemos que volver a dejar la sangría un, dos, tres, cuatro aquí vamos a poner la etiqueta body body y ahí aparece el mensaje vamos a pedir hola curso ¿cómo se llama este curso? ¿no les dieron código? de uno no sé o sea no sé ¿qué grupo? ¿de uno? ¿de uno? sí hola curso uno hola curso uno ahí vamos a poner mejor para que vean que no vamos a cerrar la etiqueta body ¿cómo cerramos la etiqueta? con lo mismo con menor slash menor slash el nombre de la etiqueta body y mayor igual felicitaciones ahí vamos a crear nuestra primera etiqueta html ¿acordar? eso sería nuestra primera página html ¿dudas con esto? sí ahí tú estás en un blog de notas ¿cierto? sí en el blog de notas nomás ya generalmente en head va la va la información de la página el título lo que tiene que aparecer arriba y en el body va lo que se muestra en la página porque son un sitio y medio del código anterior y tení diez no nueve del código anterior y tení los no nueve de los que regresaron ayer y diez de los códigos anteriores otra cosa ya pensaba que me estaba hablando del código no pasa que cosa para la gente que está en la pega ya pregunta ¿cuántas etiquetas hay? ¿cuántas etiquetas hay? ¿cuántas etiquetas hay? ¿cuántas etiquetas hay? tres yo veo tres una que es HTML que cierra acá y body que cierra acá si podemos entender eso ya estamos tiquitaca y esta sangría que dejamos se llama identación ¿y para qué nos sirve? absolutamente para nada en computación pero para nosotros como programadores nos sirve para ver quién es hijo de quién en este caso HTML que es como el padre tiene dos hijos head y body después vamos a ver es como el encabezado y el cuerpo profe esa es la idea en inglés encabezado y cuerpo claro y head es lo que es información de la página el título el logo y el body es lo que se muestra ¿ya ver? profe consulta esa sangría que usted le llama la hizo con el espacio simplemente sí ocupé cuatro espacios vamos a ver un, dos, tres perfecto ya esa era mi duda gracias ¿y cómo se ve esto? bueno, veámoslo veámoslo acá yo me voy acá en Chrome voy a poner acá abrir hay que ver si no lo va a abrir en el no, hay una cuestión para abrir voy a poner acá abrir la pestaña no está la opción de abrir pero eso ya lo vamos a hacer a la antigua esto lo abrí con el blog de notas pero este mismo archivo si lo hago doble clic lo va a abrir con el navegador en mi caso lo va a abrir con Edge y mira lo que muestra chachán vamos a dejar las otras pestañitas porque no quiero que vean hola mundo hola curso uno de los mejores de los dos está bueno acá van a hacer su primera página web de hecho si ustedes si ustedes hacen clic y ponen inspeccionar este es el modo ya que entramos en el modo hacker hacen clic derecho y colocan inspeccionar acá abajito les aparece el código que escribieron ustedes hola curso uno mejores que el dos obviamente bien fome la página pero vamos a ser entretenida ahora durante las próximas jornadas sigamos viendo eso es acá vamos a hacer nuestra primera página con el editor que viene por defecto en los computadores que se llama blog de notas igual los Mac también tienen otro lo importante es que no tenga extensión no le sirve por ejemplo el Office porque el Office le da formato al documento necesitamos un documento de texto plano que sea solo texto que es una etiqueta bueno esto ya lo vimos una etiqueta se abre y se cierra y adentro está el contenido de la etiqueta una etiqueta puede contener otras etiquetas y esa otra etiqueta puede contener otras y otras y otras de hecho si miramos por ejemplo la página bio bio miramos por ejemplo acá esta opción de Facebook y apretamos con otro este es el código HTML de esa página ah no está no ahí está pero acá podemos ver la de Microsoft esta es la etiqueta y aquí hay un montón de etiquetas está la etiqueta div la etiqueta body la etiqueta gesto esa la vamos a ir viendo poco a poco pero me interesa que aprendan las bases vamos a cerrar esto si aprendemos las bases de esto si entendemos lo que estamos haciendo ningún problema para esto se ocupa para hacer una etiqueta ocupamos los signos menor y mayor y para cerrar una etiqueta lo único que la diferencia con abrir una etiqueta es que ocupamos el slot ¿se entiende o no? ¿qué significaría cerrar la etiqueta? cerrar la etiqueta es cuando termina voy acá por ejemplo vamos acá a la página acá ¿cuántas etiquetas? body abre acá tiene texto dentro y después cierra esto se interpreta como un cierre de etiqueta sería como un cierre de comillas claro es como haciendo una analogía exactamente de hecho va a quedar un poquito más claro más adelante pero en el fondo estas son las etiquetas o tags después vamos a medida que vayamos avanzando voy a empezar a ocupar los nombres en inglés tags o etiquetas en este caso vimos tres etiquetas html que es la etiqueta base que envuelve todas las otras hit que en este caso no le hemos puesto nada pero podemos colocar algo adentro ah ahí está ahí está la la diferencia claro no sé título lo puedes colocar ahí y ahí va a quedar como título claro un dos tres cuatro cinco seis siete ocho vamos a colocar una etiqueta que se llama título que se llama mi primera página vamos a emitir la etiqueta por ahora y cerramos la etiqueta ¿cómo cerramos la etiqueta? si para abrir la ocupo menor envuelvo en menor y mayor para cerrarla menor slash exacto menor slash title mayor y guardamos entonces ahora si me voy al navegador uno mejor que los dos acá aparece el nombre del archivo holamundo.html pero si actualizo la página le pongo acá actualizar mi primera página ¿está bueno o no? yo le voy a dar la oportunidad a ustedes de crear una página pero primero necesito que me sigan ¿ya? eso ahora vamos a ver las partes de la página yo quiero llegar a la ejemplo vamos a ver el título si quieren que hagan este ejemplo vamos a ver las partes de la página primero html 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 dijimos que es lo que envuelve a todo head va a tener información acerca de la página pero que no se muestra por ejemplo acá en nuestra página pusimos el título title presenta el título lo que se muestra en la pestañita de arriba body es el contenido y después vamos a ver los encabezados html los párrafos estas etiquetas no las hemos visto todavía que es h1ip ah pero antes vamos a ver un pequeño aviso desde ahora todos los nombres tienen que ser sin espacio ni tilde ni carácter no americano sin niña sin cremilla nada ¿ya? por otro tienen que saberse las teclas del teclado saber cuál es shift cuál es control cuál es alt y todos los tags tienen que cerrar esto es importante todas las etiquetas tienen que cerrar si yo abro una etiqueta h1 tiene que cerrar la h1 no pueden quedar etiquetas abiertas Diego te voy a mandar la invitación o alguien la tiene por favor porque están en el curso en Google Classroom ¿profe? ¿sí? y cuando tú pusiste después de los cuatro espacios el signo después pusiste un slash y head ese slash ¿para qué es lo que es? el slash este es para sacar la etiqueta este no hay que si yo abro el de abajo el de abajo el de head para sacar la etiqueta head abre acá y cierra acá ah perfecto ah ya entonces por eso también pusiste el cierre el slash aquí en html claro html es como la etiqueta que engloba todo es como el origen es Eva una consulta como tengo que preguntar la compañera por ejemplo tú no podrías haber puesto head y sin colocar título y cerrar head con eso sin título si yo puedo hacer lo que quiera de hecho yo puedo hacer esto mira por ejemplo las páginas tienen dos páginas pero por ejemplo evitar o sea el título esta es como para hacer otro es la bomba no claro lo que pasa es que a ver cuál es el problema yo podría por ejemplo colocar acá texto dentro de head así como un hola a todos pescado y esto igual en navegador me lo va a mostrar pero está pésimo ese es el problema del navegador el navegador siempre trata de patalearla siempre trata de mostrar lo que sea el navegador es como un programa que intenta fallar lo menos posible por eso es la posibilidad de nosotros escribir código bien estructurado y el código bien estructurado nos dice que va la información de la página en title va lo que aparece acá en este caso acá en la pestaña y el body va el contenido van las fotos los textos los enlaces ahí uno va aprendiendo ya como cada uno de esas denominaciones dónde van a ir quedando exacto ahora van a quedar se van a caer de 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 trasero con lo que les voy a enseñar ahora porque todo esto lo estamos haciendo en el blog de notas por ejemplo les voy a pedir a ustedes que hagan la siguiente página esta el doctype veanlo así como un inicio esto es como para el navegador para que el navegador sepa que hay una página les voy a pedir que ustedes creen esta página esta página tiene la siguiente etiqueta contémola cuántas etiquetas tiene html una get dos solo una solo una por favor el respecto de la la pregunta que hizo Rubén hace poquito el si usted no le pusiera title como título y solamente escribiera la etiqueta después de crear no me resulta el título depende del navegador por ejemplo si se hubiese quedado y luego sin título y le pusiera el título mi primera página sin título anteriormente a eso mira vamos a hacer algo más loco vamos a sacarle la apertura de etiqueta esta cuestión no tiene sentido ¿verdad? porque esto queda volando como que estoy cerrando title pero no sabemos qué va a pasar veamos cómo lo hace eso eso quería saber veámoslo está en el experimento veamos cómo lo hace el navegador vamos navegador muéstranos qué pasa mira no lo pescó me lo tiró acá al body mi primera página ya ok se mareó es como es como que hay que ir haciendo subetiquetas para explicarle en cada cosa que quiero exacto y ya hemos visto tres etiquetas no cuatro head title body y vamos a ver dos cosas más porque el body también le puedo colocar etiquetas pero esta vez lo voy a hacer de manera distinta y esto es lo que lo voy a encargar a ustedes que lo hagan control g guardar para no hacerlo yo que es hacer este ejemplo antes de pasar al DOM sin pasar la detentación vamos a hacer este ejemplo de hecho yo voy a hacerlo un instinto voy a ocupar H1 y P después vamos a ir viendo la etiqueta la etiqueta ya ya pues muestra 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 está súper lento sí acá sí antes de pasar con los elementos antes de ver esto vamos a ver un ejemplo acá vamos a ver las etiquetas H las etiquetas H son para poner títulos la H1 es la más grande la H2 es un poquito más chica la H3 es un poquito más chica y ahí la H6 es casi letra normal y P es para colocar párrafos de etiqueta normal por ejemplo acá se colocó un H1 que dice mi primer título y aparece grande es el título más grande y P es el párrafo que dice mi primer párrafo ¿se entiende o no? ahora yo les voy a enseñar a hacer esto mismo pero esta vez quiero que alguien lo haga por mí disculpa ¿hay algo como un glosario de ese de esos significados? sí, sí aparece en todas las etiquetas está en material de hecho ya ah, ya acá en la presentación el texto P describe párrafos el tag P genera un salto de línea al final ¿por qué? porque es para párrafos ¿no? ahora necesito y no, esta no sé si pedirle el tiro perfecto ya la espero veamos veamos cómo hacer este ejemplo pero de forma mucho más sencilla ¿les parece? profesor ese PowerPoint a nosotros lo van a compartir después sí, sí o sea lo que les dije esto es un curso en Google Classroom entonces yo les voy a mandar el enlace apenas termine con este ejemplo les mando el enlace para que se conecten no, de hecho lo voy a hacer ahora ¿ya? ¿qué página estamos? la página 14 ¿eh? no sé vamos a salir que tengo que ir acá al tablón puede poner acá para que se metan y yo les voy dando el acceso copiar invitación del enlace y lo dejo acá sí, por fa ahora esperanza cuando aparece gente nueva hay que anotar porque todavía no me pasa la lista pero vamos a ir anotando todos los que lleguen ya entonces para irse al Google si han han entrado Classroom Google Classroom es como ¿sabes decirlo? es como va a ser Classroom Online ¿ya? ahí es donde yo tengo todo el material estamos viendo ahora las diapos número uno entonces me voy acá trabajo en clase van a ver todo lo que vamos a hacer en directo porque no tengo bloqueado nada así que van a tener acceso a todo el material y si les gusta el material si tienen un OTEX llámenme suelo pasar datos la franja la franja publicitaria dice ya vamos a hacer este mismo ejemplo ¿les parece? vamos a hacer este mismo ejemplo Jaime por acá pero en este caso fíjense que lo estábamos haciendo en bloc de notas y es una tontera porque si quiero identar quiero por ejemplo quiero mostrar que title o title está dentro de head y estoy identando con cuatro tengo que saltarme cuatro espacios un, dos, tres, cuatro tengo que quedar por ejemplo en HTML si abre o head que abra y cierra a la misma altura en la misma vertical para mantener la identación díganme si no es una locura hacer esto con este programa tan rupestre entonces para eso chao primera y última vez que vamos a ocupar el bloc de títulos y ahora vamos a ocupar este que se llama Virtual Studio Code entonces aquí le voy a poner acá en File Open Folder o abrir carpeta colocan acá archivo abrir carpeta y vamos a abrir acá la carpeta que acabamos de crear en este caso yo le puse Intro Desarrollo Frontend HTML voy a seleccionar esta carpeta sé que voy a seleccionar Intro Desarrollo Frontend completa Intro Desarrollo Frontend acá está pim seleccionar carpeta perfecto figuras tonteras ya y van a ver ahora acá tengo la subcarpeta HTML aquí si la abro tengo holamundo.html fíjense que de partida es mucho más cómodo porque me aparece como el logo me dice ah esto es una página HTML y voy a apretar acá yo puedo acá en los botones de arriba puedo agregar archivos o puedo agregar carpetas voy a agregar un archivo nuevo que se llama segunda página .html para darle extensión listo si me permiten una cosita ahí está es que se llama la segunda página ahora díganme ustedes si es más fácil esto escribo HTML enter mira se crearon al tiro la etiqueta vamos de nuevo apenas me detecto una etiqueta yo le puedo poner enter aprieto enter de nuevo enter mira siguen todos solo enter aprieto de nuevo enter también puedo tabular pulo mira me genera la etiqueta el tiro y me genera entonces es mucho más fácil que se mantenga ordenado title vamos a colocar segunda página voy a colocar acá me voy acá al final de la línea al final de para abajo listo después disculpa que lo interrumpa puede mandar el vínculo para bajar eso en en el whatsapp para bajar qué cosa porque no sé qué me va a subir no puedo abrir el zoom en el computador me dio un problema de descarga de llave no entendí por qué el zoom en el computador no sé por qué puede pasar eso este computador yo no lo ocupaba mucho mira la almendra me dijo que primero me conocieran y ahora apenas termine la clase bueno va a estar acostado pero mañana a mediodía cuando me despierte voy a pedirle que me agregue al whatsapp ya porque no quería no preferimos que no me digan el tiro porque iba a ser como alguien desconocido pero si buscas visual studio code es la primera que aparece el enlace visual studio code mira acá visual 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 studio code ya y vamos acá y el primer índice es code punto visual estudio punto com ya 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 oye pero si o no que es mucho más como trabajar con este programa ¿no? sí ¿para qué colocar el body el body mira 10 y 11 ya mira el body en este caso el este este programa es capaz de detectarme por ejemplo cuando el body está hecho para muchas cosas entonces aprieto enter y me lo deja el pico el pico para tabular y aquí coloco h1 y aquí voy a colocar y aparecía no me acuerdo yo lo voy a pedir después que ustedes hagan esto título de la página no es mi primer título mi primer título y después me voy al final voy a colocar un párrafo vamos a colocar otro título un h3 acuérdense que el h1 es grande el 2 no tan grande el 3 no tan grande el 4 o 5 el 6 ya es casi texto y el párrafo es texto acá en h3 voy a colocar un título no tan grande y finalmente voy a colocar un párrafo vamos a colocar texto grande así como que podemos colocar ya comenzó la primavera pero aún hace bastante frío puedo colocar lo que yo quiera voy a apretar para que me quede todo acá en una línea y vamos a sacar esto ya quiero que me digan es mucho más rápido esto ¿verdad? y quiero que me digan ¿cuántas etiquetas tenemos? contémosla html uno esto es lo bueno que si yo aprieto una etiqueta me dice el tiro cuando abre y cuando cierra dos tres el h1 no lo está 7 5 6 veamos 1 3 6 5 oh tenía razón 6 7 me arrepiento no he dicho nada no he dicho nada 7 etiquetas le apunté algo excelente está buena y veamos cómo se ve esto bueno vamos a poner acá el acá va a apretar control O de abrir y vamos a abrir acá documentos no se llama esta cosa intuación radio frontend html segunda página ahí está mire como tengo acá el inspector abierto voy a cerrar el inspector está abajo como tengo el inspector abierto tengo el h1 tengo el h3 y tengo mi par y tengo el type bastante más cómodo ¿no? sí sí quiero que repliquen este ejemplo muchachos voy a dar un tiempito y me avisan cuando a medida que lo vayan sacando ¿ya? voy a dejar entonces ahora déjame hacer una pequeña introducción Lore estamos en este momento estamos trabajando con integrantes del curso y vamos entre todos a colaborar para hacer nuestra primera página entonces quiero que escriba html ¿en donde dice número 1? sí esa es la línea 1 html ¿y lo pongo con minúscula mayúscula de lo mismo? en minúscula siempre mismo html pero sin apretar enter html y baja la segunda opción con la flechita o también con el mouse ¿sí? moneda de google eso ¡cha-chan! estructura ¿por qué la segunda opción? porque la segunda tiene más cositas tiene me permite escribir html sin que el navegador se marea ah ya pero para tener el porqué no ya vale claro y ahí en title vamos a hacer doble clic en la palabra document en la etiqueta línea 6 y vamos a poner mi primera página ahora en español con espacio si es para el nombre de los archivos con espacio como tú quieras con espacio mayúscula tilde ahora sí va a funcionar perfecto y ahí en body adentro flecha para abajo eso y vamos a escribir escribir h1 y tabula cuando hiciste disculpa que interrumpo y cuando pusieron primera página primera guión bajo página punto html ¿le colocaron punto html o se puso solo? no, no le colocamos ya ya punto html claro uno tiene que colocarle la extensión porque puede ser cualquier tipo de archivo ya borra el 1 y vuelve a escribir el 1 porque para que se nos pierda ya h1 y tabula el tabulado el que está es una tecla que tiene como una flecha a la izquierda y una a la derecha que está a mano derecha el teclado una que tiene como dos flechitas una para allá y otra para acá esa ya escribimos ahí este es un título este es un título grande perfecto salimos nos vamos nos vamos al final de la línea al final de la línea no la flechita enter colocamos un h3 tabular bueno aquí sirve tabular o enter este título no es tan igual ah perfecto nos vamos al final de la h3 enter vamos a colocar un párrafo p y tabula y quiero que escribas lorem l o como lorem pero termina en n esa enter ese es texto de relleno ah ya ese es texto de relleno han visto y se ve todo lo que había puesto yo claro lo que pasa es que quedó muy grande para que lo podamos ver todo en la misma pantalla quiero que apriete alt y la letra z alt y la letra z alt ¿dónde está? alt y la letra alt al lado de la raspación eso yo doy una línea ahora guardamos control s o comando ese comando ese comando de la mariposa ¿qué mariposa? eso listo primera página veamos como quedó lo veo ¿no? ¿te tinta? ya ya lo veamos o salimos a break estamos en un horario break pero vamos a maquiar ya lo digan chiquillos ya no 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 volvamos a nalgar ya había lag por eso ya vamos a vamos a hacer clic derecho en cualquier parte del texto instalaste live server ¿no? sí clic derecho en cualquier parte del texto cualquiera en cualquier parte de la página clic derecho el clic derecho es el que te abre como un menú eso y fíjate que en la tercera de abajo para arriba dice open with live server esto es más cómodo porque no tenés que andar actualizando ¿cachai? que se abre automáticamente ¡oh mira! nosotros no seguramente se abrió en otra pantalla sí se me abrió espérame espérame no se va para esta otra parte pero sí lo veo espérame déjame lo puedo lo está viendo y bueno el resto ocupemos la imaginación chachán estos títulos y tenemos acabamos de hacer nuestra primera página y quién lo bacán de live server es que si volvemos no llegaba o sea volvemos al editor al bicho el estudio clic derecho y después open with live server aparece una opción que se llama open with live server o abrir con el servidor o live server ¿ya? no, 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 no no, no no, no nada más ah sí ahí para que lo muestres es la tercera ¿ya? eso no ahora aquí lo bueno del live server es que si hacemos algún cambio por ejemplo ¿qué cambio podríamos hacer? podemos colocar ¿qué etiqueta hemos visto? H1, H3, P claro todavía no lo hemos visto mira me parece un poco y el tiro es plaza quiero que la palabra en la línea en la línea 9 donde está el H1 antes de la palabra grande justo antes de la G ahí con la flechita quiero que escribas I la etiqueta I la etiqueta I es para colocar en cursiva o italic pero no está a funcionar porque está pegado al texto entonces tenemos que envolverlo en menor y mayor ah sí ahí está me retracto sí, ya funciona ah, pero que va afuera ya tenemos que colocar la palabra grande dentro de mi grande este es un título grande y borramos el grande que está afuera listo perfecto ya ¿qué es lo bueno del live server? ¿quién? esto se actualiza solo mira no, no, no no, no no, no ah, pero mire sí se actualizó solo ahí está no, lo actualizaste tú pero pero no, no pero está bien está bien vamos paso a paso vamos paso a paso ¿cuál es la gracia? que yo mientras esté guardando entonces por ejemplo uno yo que soy developer muchas veces estoy escribiendo guardo y veo como el navegador se actualiza solo cada vez que aprieto guardar se actualiza entonces guardar es con el control con el control S control S o la mariposita como comando S comando S perdón a los Mac siempre cuando llega a control esta parte que hicieron al comienzo el live server entendí que era una extensión entonces iban hablando y iban manejando que eligieron una que tenía una puntuación aquí veo y dice live server en read week day ¿ese instalaron? ¿ese de esa mano? te confío mentira sí read week day eso te habilita el live server entonces oye impecable y que he intentado todo pasemos un poquito qué es lo que vimos ya antes de salir a ver vimos primero solo una cosa a mí no me resultó no me salieron todas esas opciones de etiqueta parece que yo no sé crear todavía en el archivo dentro de la carpeta creo que alguien más no la había la carpeta y tengo lo que hicimos creo que ni a Maritza ni a Miguel ni a Esperanza ¿verdad? vamos a ir por pronto eso oye Loreto muchas gracias te pasaste vamos a ir por parte entonces te voy a soltar la pantalla de tener la compartición ¿qué me había dicho al principio? Esperanza creo Esperanza tome la pantalla de ahí voy a ir con Miguel y con Maritza recuerdense tomar la pantalla completa hola es que el problema es que estoy del celular déjame voy a ir con Miguel ahora me avisa si trata de seguir las instrucciones de Miguel ya y ya Esperanza ok Miguel oye está todo en el curso de función está llegando ya curso ahí mi primera página hola curso 1 tenemos head tenemos body ah perfecto curso front end ya tenemos que nos ponemos ahí y apretamos control S para guardar aparece una pelota pero a ti te ríen en el en el tab en la pestaña eso es porque todavía no está guardado entonces hacemos clic en cualquier parte del archivo eso y ahora le hacemos clic control S es un Mac este o no? está muteado está muteado Miguel ese ahí sí control S no me hace nada no? y comando S es un Mac o no? no es un Windows que raro andate curso front end pero haz clic en el archivo haz clic ahí ahí es donde tiene el cursor no 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 ahí? no no donde están las letras en el área atrás tres pulgadas a la izquierda o sea a la derecha perdón tres pulgadas a la derecha mucho más donde está la palabra body es el archivo no más abajo haz clic ahí no más abajo más abajo donde están donde están las letras ahí eso ahí ya y ahí exacto y ahí control S de sapiencia ahí está perfecto ya no está la pelotita entonces ahora ahí mismo en el área de trabajo vamos a hacer clic derecho ya no aparece nada clic derecho sí no no aparece nada me permite un poquito voy a tomar la pantalla voy a tomar la pantalla solicitar tu moto ya perfecto yo estoy controlando tu computador entonces me voy a fotos mentira mentira voy a apretar acá guardar es control S y no aparece una pelotita sino que aparece la X eso porque ya está guardado si yo cambio el archivo ya yo cambio el archivo va a estar actualizado entonces voy a sacar los cambios y voy a apretar control S con clic derecho me aparece acá open with live server quiero que lo hagas tú dale tú pero tiene que ser dentro del archivo velo este el tercero ahí open with live server eso esperanza te funciona tío no se demora un poquito porque tiene que leer ah ya funcionó si funcionó ahí sí buenísimo buenísimo la duda mía era porque a mí no me han salido tantas opciones solo porque me sale lo que yo tengo en el archivo cierto claro tú tienes escrito esto en el archivo podemos colocar podemos colocarla como title por ejemplo si te colocas acá en head y aprietas enter acá puedes escribirle un título y acá en box ahí el title ya ok profe profe no le salieron tantas opciones por lo que tú dijiste al principio que había que elegir como la S él no eligió la S a lo mejor por eso no le salieron tantas opciones porque tú dijiste que era más completo si de repente les complica el control S es lo mismo que apretar el disquete también es lo mismo que apretar acá file y save lo que pasa es que cuando recién empezamos y colocaste lo primero y te aparecieron tres opciones tú dijiste elige la segunda ¿te acuerdas? ah no eso es lo mismo eso es como para que nos genere la estructura eso es lo que nos da es como la estructura inicial por eso a lo mejor aparecieron unas cosas ah por eso sí puede ser sí de hecho es lo más probable que sea así en el ejemplo la duda profesor que yo tenía es que en el ejemplo que estaba haciendo la compañera dice arriba cuando partía ella la etiqueta la compañía no partía igual en la de ella decía algo así como dosis de algo así y no no entendí por qué no entendí qué pasó yo me había saltado me pasa lo mismo me pasa lo mismo lo hice como manual crear doc type eso doc type HTML pero no cacho como apareció en el teloreto vamos a hacerlo vamos a hacerlo y vamos a practicar un poquito atajos de teclado ya Miguel quiero que apretes control A control A típicamente para seleccionar con texto control A eso borra ah ya ok escribe HTML sin apretar enter sin nada ¿cierto? HTML y baja la segunda opción con la flechita segunda opción enter ah ya ok con 5 ya eso eso era ¿viste? este paso me faltó claro ahí lo que hace que no me de repente es raro porque ahí por ejemplo está la etiqueta meta que las vamos a explicar yo creo que en dos clases más porque son vamos primero por la base vamos primero como tomándole el tacto esto Maritza ¿tú pudiste? sí ya super me queda la Esperanza Esperanza te rinca si escucha te voy a foquear el ¿cómo se pinea esta cuestión? para que lo muestres con da vuelta a la cámara para que nos muestres cómo es en otro curso lo hice cuesta un poquito pero digamos si se puede ¿ya? así que eso si eso es lo que le aparece a los demás compañeros me sale también pero no me aparece eso de open no sé cuánto open with live server ah puede ser porque falta la extensión pero no te preocupes toma la pantalla o sea no no tome la pantalla firma con la cámara ¿cuál era la otra extensión profe que había que instalar? indent rainbow y live server lo voy a volver a dejar en el chat indent rainbow extensiones vamos a colocar indent rainbow y live server ya ahí estamos viendo con el indent intento trata de apuntar a la pantalla ah ya ¿cómo estaban hablando? ya eso no pues si yo soy multitasking ya quiero que hagas clic derecho es peludo esto es peludo esto pero ya y baja baja no 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 está la extensión ya sale de ahí haz clic afuera y quiero que te vaya la barrita de más a la izquierda que se llama la barra de actividad y hay cuatro cuadraditos pero hay un cuadrado como que se quiere arrancar al final lo más a la izquierda no cuatro cuadraditos es como un cubo rubik hay cuatro cuadraditos que tiene como un rubor claro ah no y ahí haz clic ahí es donde se instalan las extensiones y ahí escribimos live server live de vivo server de servidor ¿es el primero? el primero entonces le ponemos apretamos el botón instalar a veces uno puede hacerle clic en el nombre de la extensión y puede ver fotos cosas así como la valoración de la comunidad y en el que está instalado ahí podemos ejecutar live server se demora a mí pero el ident es rápido pero a mí se me demora más el live 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 server preview eso muchachos buen inicio de clase a ver acá un poquito que nos toca la vuelta chau chau perdón y que nos quede que nos quede que nos quede ya nos quede la ah les tengo que dar la tarea no profesor cuando uno escribe profesor cuando uno escribe un texto por ejemplo una linda tarde siempre separar las frases con guión bajo o con espacio en los nombres de los archivos podemos ocupar esto que es sin con guiones bajos pero para el contenido de la página podemos utilizar todas las letras que queramos ok por qué por qué no podemos ocupar ñ y no todo porque de repente hay sitios porque mi idea es terminar enseñándoles a subir su página a la nube pero hay muchos sitios hay muchos sitios que que se ponen problemáticos con cosas del español o con cosas de un lenguaje que no sea el inglés por ejemplo con las ñ con los tildes con las cremillas etcétera entonces para eso para evitarnos problemas vamos a ocupar esas cosas y bueno que nos queda vamos a la vuelta vamos a ver el DOM y la identación ya así que eso chiquillos tengo las 20.40 y vamos a hacer de grabar entonces voy a volver a tomar la pantalla para que seguimos rápidamente esto entonces ¿qué habíamos quedado nosotros? bueno hablamos básicamente acerca de las etiquetas quiero volver acá atrás vimos también el tema de la primero tenemos que ver el DOM ahora sí me oriento antes de salir habíamos hecho nuestro primer ejemplo sin embargo nosotros nos empezamos a dar cuenta de que existe una reacción de jerarquía entre las etiquetas ¿va? de hecho podemos ver que HTML es la etiqueta padre que tiene ¿cuántos descendientes tiene dos hijos Jeff y Bobby a su vez acá Bobby tiene tres hijos H1 H3 y el párrafo y Jeff tiene un hijo el title obviamente a medida que vayamos avanzando en el curso vamos a ir sumando más y más etiquetas y bueno de repente la gente se apluma porque son muchas etiquetas para aprender no traten de entender todos los detalles de cada etiqueta sino que les recomiendo mejor usarlas al tiro ¿vale? es decir aprender y escribirle al tiro o sea por ejemplo si la próxima clase que vamos a tener es el miércoles y estamos viendo si tenemos el viernes o no porque al parecer sería solo lunes y miércoles pero no sé si es lo mejor porque hay mucho tiempo entre el miércoles y el viernes entonces alarga innecesariamente el curso pero mi consejo es que lo pongan en práctica al tiro creen páginas apenas termine el curso o sea termine cada clase pónganlo en práctica practiquen yo les voy a dejar ejercicios para que vayan practicando y vemos que se crea cierta jerarquía acá por ejemplo si vemos acá típicamente se va creando una jerarquía entre descendientes hijos y descendientes por ejemplo HTML podría tener un H1 podría tener un div que es una etiqueta que no hemos visto el div podría tener un párrafo y un H2 al medio el otro div podría tener un párrafo y tanto este H1 como el párrafo podrían tener texto esto es lo que se conoce como el DOM Document Object Model el DOM es como el árbol de jerarquía que se crea en donde el navegador pesca esto esto es texto plano ¿se acuerdan cuando partimos en la clase que creamos un archivo de texto y en vez de .txt le pusimos HTML bueno el navegador es capaz de pescar este texto y transformarlo en un árbol de contenido es lo que vemos acá por ejemplo acá en esta página que teníamos el navegador creó este árbol de contenido ¿se entiende lo que es el DOM ¿no? el DOM en el fondo es la jerarquía es como el árbol de contenido igual en computación los árboles crecen para abajo bien raro pero esta sería la raíz y para abajo se descuelven la rama la rama la rama hasta llegar a la hojita sí eso es como el aspecto más teórico y lo otro que vimos es la identación la indentación o identación se llama indentation en inglés son estas sangrías que nosotros creamos y para qué sirven esto la sangría en verdad no sirve de nada yo podría pescar acá mi documento completo y tenerlo así todo pegado a la vertical al espacio 0 al inicio pero ¿cuál es el problema? al navegador le da lo mismo al navegador yo podría pasarle cosas sin espacio podría pasarle una línea infinita con toda la chat y el navegador lo va a entender igual igual es capaz de generar el DOM pero nosotros como seres humanos nos resulta mucho más fácil verlo así ver así de esta manera esto me permite ver quiénes son padres de quién y quiénes son hijos de quién para eso sirve la identación y por eso ocupamos editores como Visual Studio Code que nos permite identar de forma mucho más fácil profesor si no tuviese si no sobramos la identación el problema sería que cuando quiero modificar me costaría buscar qué es lo que quiero modificar o no? exacto costaría mucho más distinguir por ejemplo quién es hijo de quién por ejemplo veámoslo veámoslo con un ejemplo real ¿les parece? no sé si voy a añadir un nuevo archivo cuando usted sacó y puso la identación ¿es como un comando? ¿un control algo? ah no un control Z para volver o sea alt shift es para sacar la identación para mover todo un espacio para atrás pero mire aquí hay una página aquí hay una página real en la cual estoy trabajando actualmente veámosla esperar a que se abra ahí está ups está está con el caje esto es una página real imagínate la locura que sería si yo quiero cambiar este texto sin identación todo este código sin identación ¿ustedes se imaginan? sería básicamente una locura ¿o no? imagínate por eso rainbow identación rainbow porque ahí te da el color de la madre exacto o sea por defecto picho el estudio code te mantiene la identación pero además este plugin que nosotros agregamos que se llama indent rainbow te lo coloca de colores o sea para que no te perdáis nunca entonces las reglas de la etiqueta todas las etiquetas que abren tienen que cerrar siempre excepto cuando no pero eso vamos a más de las vías todas las etiquetas que abren tienen que cerrar siempre las etiquetas tienen que estar bien anidad ¿qué significa bien anidad? por ejemplo acá si yo abro un div un div es una parte una división yo abro por ejemplo acá un div dentro del div coloco un párrafo coloco un h5 que diga bajar el texto anterior listo pero el h5 lo coloco acá lo abro acá lo abro acá ups ahí está y lo saco y coloco acá listo viene en todo ¿no? no están todos cerrados no están todos cerrados mira este div el h5 el h5 cierra acá abajo está está intercalado claro exacto está mal anidad para que el párrafo esté bien tiene que notarse claramente quién es el papá y quién es el hijo en este caso yo no sé si el div es papá del h5 si el h5 es papá del div si son hermanos no se saben entonces ¿eso qué genera eso qué genera en la página como tal? si hago eso y están mal dice el problema los navegadores como hablamos al principio tratan de mostrar como sea tratan de renderizar como sea son carne perro démosle para adelante nomás pero para nosotros como desarrolladores nos puede joder la vida o sea esto es gente perder días enteros de trabajo por este tipo de detalles así que para eso profe en este caso por ejemplo ya Google cuando lo reproduce ¿cierto? no lo reproduce con problema por el solo hecho de tenerlo no en orden ese es el tema porque usted dice lo hace porque buscan interpretar todo pero lo interpretan correcto aunque yo lo tenga desordenado ahí está el tema ese es el mayor peligro los navegadores tienen unas reglas el navegador dice si el código está bien escrito todo va a funcionar bien yo como navegador voy a funcionar bien ¿cachai? si tú tienes por ejemplo una imagen y un sonido con una música de fondo y una apertura y una animación si está todo bien escrito el navegador va a hacer lo posible porque funciona bien va a optimizar la memoria va a tratar de gastar poquito va a tratar de optimizar va a hacer todo lo posible pero si está mal escrito el navegador no sabe qué hacer quien esa actitud de mostrar lo que sea puede dejarla atendarla ¿no? y eso le pasa a varias instituciones no voy a nombrar a ninguna para un impuesto interno pero a varias gente les pasa que cuando está mal escrita puede llevar a puede llevar a conflictos entonces para eso lo que conviene en este caso el H5 es hijo del DIV sí pero está bien entado no ¿por qué? porque está al mismo nivel está en la misma vertical así que vamos a apestar este H5 y lo vamos a mover a frente y ahí quedó mejor profesor y la pregunta está muy para atrás pero como que yo tiré el HTML al principio y al principio dice Doctype HTML HTML Language English y después empieza como el GED esas dos líneas primeras que es el Doctype HTML y el HTML Language como en inglés esas van siempre o aquí no las ocupamos entonces como que a mí me lo tiró por defecto cuando recién empezamos esa línea siempre conviene dejarla porque le indica al navegador de que efectivamente es un archivo HTML ya Doctype HTML se queda ¿cierto? claro mira y el HTML Language también no sé como no está acá a mí me aparece todas las etiquetas metas déjala o sea de hecho como consejo yo les recomiendo que cuando partan un proyecto por ejemplo vamos a colocar acá una tercera página para verlo desde cero sí claro ustedes nos colocan HTML apreten enter y dejen esta ya es lo que tengo yo claro sí manténgalos nomás no es necesario que las borren ya eso eso con respecto a la identación y anidamiento acá siempre me molestan a mí que soy bien catete con la identación bueno vimos las etiquetas H1 hasta el H2 H3 H4 creo que existe hasta el H6 pero el H6 es tan parecido al párrafo que casi nadie lo ocupa profesor una consulta pequeña disculpe por favor el Doctype indicaba que la página HTML y el lang igual en entre comillas que indica es una manera de decirle al navegador en qué idioma prefiere las páginas hay navegadores hay ciertas etiquetas que se muestran en español o en inglés dependiendo de en qué lenguaje está ahora en ese caso cuando está entre comillas en español en inglés en inglés pero pero no en general no afecta ¿por qué? porque al final el navegador te va a mostrar en el idioma en que está tu navegador las páginas te van a mostrar en el idioma en que está tu navegador por ejemplo yo acá tengo este el Chrome lo tengo en español cambio el Edge también lo tengo en español pucha tengo justo en este computador tengo todo en español pero se podría muchas veces te lo muestran el navegador te muestra en el idioma en que está tu navegador y y hay en lugares ambivos ya si nos ponemos bien técnicos en lugares ambivos te muestra el lugar de origen obviamente hay un montón de excepciones ¿caché? por ejemplo no sé si te conectas desde me voy a meter un tema polémico pero ya ya estamos acá si te conectas desde Malvinas te lo voy a mostrar en inglés británico pero si tu computador está en la TAM lo tiene teclado la TAM va a decir tiene una EÑ te lo voy a mostrar en español hay varios casos bien particulares ok ok eso ¿qué tal? ah la inundación ¿es necesario realmente identificar el código? no pero es muy conveniente para nosotros como developers por eso siempre lo primero que se enseña cuando uno parte de programar es una buena es lo que se conoce como una buena práctica y esto sirve para todos los lenguajes de programación HP JavaScript Java Python Perl todo es más fácil encontrar y además tiene una pequeña gracia fíjate que cuando yo tengo sitios relativamente grandes yo puedo irme acá fíjate que acá están las líneas del código ¿verdad? mi código tiene 15 líneas yo puedo colapsarla puedo apretar acá y se colapsa entonces es mucho más fácil navegar puedo colapsarla y descolapsarla entonces es mucho más rápido en este caso las páginas están chiquititas pero para páginas grandes como esta por ejemplo yo digo ya este es la barra inicial este es el encabezado y la puedo colapsar aquí salta la línea 49 al 86 este es el hero este es el cauce el código es mucho más fácil moverse en el documento pregúntenos lo que quieran y eso igual bueno les voy a dejar todo esto va a quedar disponible y bueno tal como habíamos dicho en un principio la mejor forma de aprender esto es poniéndolo en práctica yo voy a hacer un ejemplo y de ahí quiero que ustedes lo hagan ya antes de pasar con las últimas y ya voy a copiar esto alguien por el en el el classroom lo compartieron alguien en el whatsapp por casualidad porque yo tengo problemas para abrir el zoom en el computador no sé qué me pasó porque pero lo estoy viendo desde el teléfono el zoom entonces no sé si el el la invitación aquí tengo dos aquí en el alguien que lo tire para allá por al whatsapp web aquí estamos viendo la diapositiva que se llama trabajo en clase estamos en el módulo 1 módulo 1 introducción al htm eso ya estamos viendo después pueden obtienen el material vimos lo que es esto ya un poquito no igual me quedan algunas cosas aquí por atrás la identación ya la próxima semana la próxima clase el miércoles vamos a ver etiquetas nomás etiquetas y un par de cositas más va a ser menos teórico porque hace que esta clase es un poquito más teórica vamos a poner en práctica lo que es identación entonces yo voy a copiar este texto lo copió lo voy a ir acá y vamos a crear acá un nuevo archivo que se llame ejercicio identación punto html fíjate sin mayúsculas y ocupamos el guión bajo como espacio y oh se copió Superman se sigue copiando Superman pegamos y vamos a hacer espacio en blanco vamos a ir siempre si queremos intentar un documento tenemos que ir de afuera y de adentro vale decir html es el padre entonces no lo vamos a pescar por lo tanto todo lo que está dentro de html lo tenemos que mover una sangría hacia adelante yo en este caso me gusta identar con dos espacios entonces tabulo me agrega al tiro dos espacios ya selecciono el texto que voy a identar aquí en otra palabra de abajo para arriba de la dieciséis a la tres porque todo es el interior de html y tabulo un espacio sigamos con lo otro title es hijo de html por lo tanto todo lo que esté dentro de html lo vamos a mover un espacio para adelante de nuevo esto no es tan grande por lo tanto podría quedar todo en la misma línea entonces lo voy a dejar todo en la misma línea voy a eliminar este espacio voy a eliminar esta sangría pum pum y me quedé ahí mucho más de la línea ¿cómo lo mueves? disculpa porque lo acabo de ahorrar ¿qué cosa? ¿cómo lo mueves? ¿cómo lo mueves? ¿qué cosa? el cuando tú al principio de esa página para ir siguiendo tú colocaste como todo de cero html claro no, no, no ¿qué pasa con dos? ¿qué pasa con dos? ya de cero ¿así? yo partí así y fui eliminando la línea en blanco ¿verdad? hasta ahí hasta ahí ya ya pero hasta ahí ya ya profe si borro lo que teníamos escrito ¿cómo lo recupero? no control z control z sí control z es deshacer siempre bueno hay muchos atajos control c para copiar control b para pegar control a para seleccionar todo entonces en este caso yo no quiero seleccionar todo quiero pescar el interno html así que voy a pescar todo el relleno html y tabulo uno para adelante si yo tabulo mueve tú uno para adelante tabulo tabulo tabulador 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 pero si yo también puse espacio y lo había eliminado tabulador tabulador ¿cuál es el tabulador? el tabulador es la flecha que está arriba de Block BIOS que tiene como dos flechitas una apuntando para acá a la html ya ya está hecho el de html después vendría el que sigue en la rama en el árbol en el árbol en el árbol en el árbol yo los meta profe yo no sé porque a mí me aparece eso del htmlanguage y los meta porque a mí me aparece y a ustedes no ah porque no yo copié esto lo copié directamente de de la diapositiva de la guía ah ya ok ahora ustedes van a tener el tiempo de hacerlo porque después de que yo haga esto viene el ejercicio que ustedes entonces acá vamos a picar el relleno de g el relleno de g es estas tres líneas ¿verdad? las movemos para adentro el texto lo podríamos mover también un poquito para adentro para que se note que el texto ahí está vamos con el relleno de body el relleno de body ahí está para adentro el texto que está adentro de h1 lo vamos a mover también para adentro y este texto que está acá también lo mueve listo queda mucho más ordenado ¿no? ¿qué opinan? sí sí la línea ah claro podríamos hacer que esta etiqueta ocupara una pura línea ¿verdad? entonces podemos hacer así la idea pero ahí se entiende mejor la idea la idea hacer un estilo de viñeta siempre como las viñetas de Word en escalado desde la madre hasta los hijitos exacto que se arme la jerarquía en el fondo estamos estamos haciendo toda la estructura para que después el navegador lo transforme en un dom en un dom el dom y el árbol de contenido y finalmente vamos a ocupar bueno aquí está la tarea la tarea lo vamos a ver más adelante pero quiero que antes de pasar con las últimas sí tengo la etiqueta la etiqueta de MG no sé si el consejo va a pasar tú no pero vamos a pasar la principal valor intentado esto después los atributos el tag el tag el tag de MG ya vamos a ver ¿se grababa? ¿tú vas a grabar profesor? ¿control cuánto? control S está guardando control E control S S de hecho me parece que vamos a hacer voy a hacer un pequeño ejemplo que creo que no puede servir aquí estamos entonces ¿dónde estábamos? estábamos viendo la identación hay un pequeño ejercicio de identación pero me gustaría que pasasen una última cosa que son los tipos de etiqueta hasta ahora quiero que veamos en nuestro ejemplo el ejercicio de identación vamos a ir acá a la segunda página ¿se acuerdan de esta la segunda página? acá en esta segunda página tenemos una jerarquía tenemos G tenemos Body Body ¿cuántos hijos tiene? ahí tiene cinco a ver uno dos tres no tiene tres hijos uno dos y el D ¿por qué? ¿y el P? el P es hijo del D son nietos pero claro entonces ahí tenemos que distinguir tenemos un poquito más jerarquía si nosotros reproducimos esta página quiero que lo veamos quiero que lo veamos en vivo porque esta parte es importante antes de que vayamos con el ejercicio vamos a cerrar el Live Server vamos a abrir Live Server ahí está aquí está nuestra página y vamos a inspeccionar esto clic derecho inspeccionar vamos a agrandar un poquito acá para que se distinga tengo nuestro H1 fíjense que una de las cosas del inspector es que tenemos a medida que yo voy pasando el mouse me va marcando o sea destacando los espacios ¿verdad? entonces acá el H1 me lo marcan que ocupa el 100% del ancho de la pantalla el H3 que ocupa todo el ancho de la pantalla el DIP y este DIP adentro tiene un párrafo ya que avanzó la primavera pero aún hace bastante frío y tiene un H5 ¿verdad? ¿me siguen o no? vamos a ver un par de etiquetas más dos etiquetas más de hecho vamos a ver dos etiquetas más y con eso Mati es que en el en el ejercicio que hicimos no le pusimos ese DIP no, no, no esto es para enseñar el body pasó al tiro al H1 y H3 claro no, no este es bueno que hice yo pero quiero enseñarles dos etiquetas más y vamos al ejercicio ¿les parece? vale que son la etiqueta B ¿se acuerdan que eso creo que lo vimos con Valoria? B bueno la etiqueta B no la etiqueta B para colocar en negrita aquí está por ejemplo la palabra primavera va a estar en negrita y la etiqueta la etiqueta B de B de bold en negrita y y de italic en exacto si si te fijáis toda la etiqueta DIV es una división es una parte de una página la DIV después cuando veamos estilo ahí van a servir alto por ahora no sirven de nada sirven solo como para agrupar cosas entonces la palabra primavera debería estar en negrita y bastante frío debería estar en cursiva o en italica ¿verdad? veamos si funciona consulte DIV es DIV ¿se llama DIV siempre? ¿no es DIV 1, DIV 2, DIV 3? o sea ¿cómo son divisiones? no, no los únicos que tienen números son las H H1 hasta H6 ya mira mira cómo quedó la palabra primavera si abrimos el DIV y abrimos este párrafo primavera aparece en negrita y bastante frío aparece en cursiva ¿no? en italica ahora fíjate que me di aquí paso el mouse me dice el H1 ocupa todo el ancho el H3 ocupa todo el ancho el párrafo ocupa todo el ancho porque el B el B solo ocupa la palabra primavera solo ocupa ocupa un pedacito nomás y el I ocupa un pedacito nomás y el H5 ocupa todo el ancho y el DIV ocupa todo el ancho ¿por qué pasa esto? y esto es algo que yo creo que es como importante que lo veamos ¿por qué? porque tanto el B como el I y algunas etiquetas más adelante vamos a ver unas que son bien importantes son etiquetas especiales que son etiquetas de línea ¿qué significa de línea? aparece acá en el diapo las etiquetas de línea ocupan solo el ancho que necesitan nada más en cambio las de bloque las etiquetas de bloque que la mayoría son de bloque ocupan todo el ancho ¿se entiende la diferencia entre bloque y línea? la etiqueta de bloque que son la mayoría el H1 de bloque porque ocupa todo el ancho mira la parte celeste ahí o sea por ejemplo si yo quiero subrayar sería underline con la U o no estoy cargando no me acuerdo cuál es la de subrayado creo que sí a ver pongamos acá la palabra la palabra título underline no me acuerdo esa etiqueta U la verdad la etiqueta U de underline es de línea pero el H1 es de bloque la etiqueta H3 es de bloque ¿cuáles son de bloque y cuáles son de línea? las vamos a ir aprendiendo a medida que las vayamos viendo pero por ahora estas son las principales por cierto la U de underline la B y la I no se ocupan se ocupan bien poquito hoy día se hace con CSS pero es siempre bueno saber que las primeras páginas web de la historia tenían estas etiquetas como para darle estilo para dar subrayado para dar cursiva negrita etcétera eso ¿se entiende? B es de línea solo ocupa lo que necesita la I solo ocupa lo que necesita pero el párrafo completo ocupa todo el ancho esa es la diferencia entre etiquetas de bloque y etiquetas de línea aquí están bueno acá se llaman yo le puse block e inline que es como el nombre más técnico y bueno eso ¿qué otra cosa? bueno tenemos las listas tenemos las listas no sé si va a ser esto y el tag A y el tag de la imagen yo creo que solo podemos el tag IMG adivinen para qué sirve la etiqueta IMG imagen imagen y el tag A ¿para qué sirve? ya esta es más textura el tag A es un enlace es lo que transforma mi texto porque ahora mis documentos solo tienen texto pero queremos tener hipertexto textos también otros textos pongámonos en práctica les parece así que ahí la página pim 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 pum 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 acá el profesor le puedo hacer una consulta una consulta una consulta una vez que uno hace la página y ingresa toda esta información que ha escrito concursiva con cierto cuando yo diseño toda la toda la la página digámoslo así cuando uno entra por ejemplo con un programa como Elementor a una página y le cambia párrafos automáticamente ¿qué hace eso? ¿es cambiar esta base que uno crea la página? no 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 uno solo cambia acuérdate que la página viene del servidor yo solo estoy cambiando lo que se muestra en mi navegador pero yo no puedo cambiárselo para el resto de las personas ah ya eso esa era mi duda entonces cuando por ejemplo cuando uno ocupa cosas como Elementor lo que hace es cambiar para las otras personas el diseño final bueno Elementor es que depende si yo soy el dueño de la página yo estoy trabajando en el servidor yo trabajo mi página y la subo al servidor esa es la que ve todo el mundo pero en cambio si es que alguien más si es que yo lo cambio desde mi navegador eso no va a afectar al resto ¿se entiende? ah ya la pregunta mía es cuando uno ocupa esos programas que modifica párrafos sin programar lo que hace es meterse en la programación por ejemplo yo mi propia página me meto en Elementor y cambio párrafos como quiero porque soy yo el administrador pero la pregunta es yo estoy cambiando también las bases del que me la página no 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 tú estás cambiando solo para ti depende si tú eres dueño de la página se la estás cambiando yo creo que a lo mejor tengo una página web si ustedes trabajan en un programador por ejemplo yo se la pido yo se la pido a usted profe que me haga esa página me la hace me hace administrador y yo con un programa con una extensión como Elementor cambio los párrafos de la página que va a ver la gente que es mi página porque la administrador me da esa autorización la pregunta es con eso claro y con esa extensión yo estoy cambiando el código base ¿cierto? claro esa es mi pregunta ahí se la estás cambiando todo cuando yo hago los cambios párrafos cambio el código base ah ya ya bueno ahí se la estás cambiando todo mira yo me estoy tratando de meter no me acuerdo mi clave pero creo que tenía las siete logros del confort y sería todo yo puedo cambiar esta página a ver parece que ingresé no pero ejemplo si yo cambio esto yo voy a hacer clic acá ustedes ya saben el inspector hago clic derecho me voy acá inspeccionar voy a cerrar acá la publicidad mira aquí veo una etiqueta H2 le hago doble clic y le coloco ingresos de millonarios y después puedo cambiar todo ¿cachai? acá donde dice ingreses o root puedo colocar acá ¿y eso por qué pasa? o sea estamos en la página del Banco Estado pero en tu computador digamos que tengo tres millones de dólares un, dos, tres cuatro, cinco, seis ¿ven? un, dos, tres listo aquí dice ingresos de millonarios su saldo es de tres millones de dólares eso no afecta en nada al Banco Estado yo lo único que hice fue jugar con el documento que está en mi navegador con el script con el texto claro yo lo único que hice fue hacer clic derecho inspeccionar y empezar a cambiar las cosas ¿cachai? pero ese inspeccionar está habilitado en su computador gracias al al server al ¿cómo se llama? no, no, no al programa no, todos los navegadores lo tienen ah, ya si se van a navegar yo puedo cambiar porque estoy trabajando con la copia digamos que me mandan a mí desde el que el servidor es una copia no es original el Banco Estado con la base de datos claro no está en el servidor tú estás como en la página que es el script o el texto que se te desplegó a ti eso entiendo yo si yo quisiera modificar el Banco Estado ya sería hacking ¿cachai? claro eso es el código cerrado si se refiere cuando dice el código cerrado y todo eso claro yo me acuerdo que tenía un compañero que copió toda la página en Santander la subió a un local y me mostraba que podía capturar la información del del ingreso del usuario por eso buenas veces cuando te dicen que no que es los correos que vienen con URL y te fijas vienen los URL porque generalmente te mandan a otro a otro servidor de banco o sea a otro servidor que aparenta ser del banco por ejemplo y es la copia de la página se llevaron toda la página lo que hace mucha gente es inscribir la página bancoestado.cl pero en vez de esta O colocan la letra omega griega o colocan letras muy parecidas y la omega es muy 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 parecida a la O entonces para ver como algo y están viendo la hora y y y justo llegamos y había una tortuga que decíamos que decíamos protejamos la la pero cachai que colocan un omega entonces el típico truco que se hacía durante mucho tiempo entonces te dirigían a la página que inscribió Matías Benson que bancoestado pero es a O con omega y ahí yo le pasaba una página muy parecida y con eso capturaba el username y el password oye un pequeño exclucho porque esto está siendo grabado si hackean tienen 24 horas para irse a la autoridad listo se acabó el disclosure eso eso chiquillo obviamente yo no tengo tres millones de dólares simplemente tengo paciencia para para inspeccionar y para modificar pero siempre un buen experimento o sea es más que nada para poder mirar lo que podemos llegar a hacer como en el script claro no y después le voy a enseñar a programar ¿cómo se le llama a lo que tiene la página texto script código de fuente ¿cómo se le llama a todo lo que nosotros vemos abajo en el inspector en el inspector volvamos al bajo estado ¿sí? ¿cómo se llama cómo le decimos a eso nosotros a todo lo que vemos esto creo que se llama herramientas de desarrollador pero el código de fuente ¿cómo se le llama? no 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 este es el código de la página el html claro el código html ¿cierto? acá al lado está el código de los estilos css que es lo que vamos a aprender en un par de clases más acá está en la consola en donde yo puedo mira está lleno esto es malo que parezca pero acá es donde yo puedo ejecutar código JavaScript por ejemplo puedo tirar un alerta alert hola desde el punto el banco cerramos y me aparece aquí hora desde el banco tengo acá sources ya estos son más técnicos son como las cookies y cosas así no perdón esto es las fuentes de donde vienen las cosas por ejemplo acá en network podemos ver todos los archivos que carga porque yo no solo cargo el html cargo la hoja de estilo cargo el javascript cargo unos archivos de google que permiten hacer analytics cargo fotos cargo la foto de esta cabra que no esté diciendo google pinpass cargo el logo cargo los colores cargo cargo todo cargo una una tracalachio mira cargo todas estas fotos todas estas son fotos que hay que cargar eso eso son como gif claro esto no creo que es un icono foto ah no no son iconos son fotos a ver veamos inspeccionar son son fotos no son iconos sí son iconos son iconos cargo acá la foto del caballero la foto de la la artesana entonces pues ok o sea nosotros podríamos jugar con la inspección con el inspeccionar después con cualquier página claro y ese 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 eso tiene tiene como alguna denominación como consola como como ah no no estas son las partes estas son las herramientas del desarrollador herramientas del desarrollador todos los navegadores la tienen antes era un plugin para Firefox pero hoy día todos los navegadores la tienen el de Google Chrome en particular es que todos todos los navegadores Firefox Chrome Opera Edge no tienen Safari el de Safari un poquito más limitado y el de ojo el de Explorer ya no yo ojo con el de Edge el Edge es como más avanzado pero es medio loquillo así que como que te cuesta pillarle el truco pero en general todos tienen estas cosas tienen seguridad para ver las medidas de seguridad acá para ver las cookies que me tengo guardadas las bases de datos el uso de memoria los archivos que se repasan el rendimiento está para ver el uso de memoria que tiene por ejemplo típicamente Google Chrome tiene mala fama porque suma mucha memoria eso chiquillos que la persona que compañero que quería meterse se logró meter o no al curso meterse al ah sí sí yo entre buenísima Rubén sobre cuál estamos trabajando sobre este que dice clase 1 introducción al HTML no vamos a alcanzar a verlo todo pero les voy a dejar la tarea 1 también les voy a dejar el link y mañana vamos a terminar o sea el miembros vamos a terminar la clase 1 y vamos a empezar la clase 2 la guía de GitHub no la vean ya yo le voy diciendo qué es lo que tiene que ser que otra cosa tenemos instalaciones vamos a terminar de creación es bien grande todavía se me ha olvidado que era tan grande la indentación yo les dije acá una tarea que se llama mal indentado que es esta tarea es la primera tarea de impulso que se llama mal indentado ah no está está como HTML sí a ver no había pensado en esto tarea 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 pero uno que hay que entrar el siguiente mal indentado punto HTML ahí está aquí tienen un código tienen que copiar y pegarlo y indentarlo bien ¿se entiende o no? entonces para la próxima semana acuérdense que igual lo pueden hacer cuando quieran pero idealmente para que estemos como todo el día si lo hacen para el miércoles lo realizamos entre todos ¿ya? puedes volver a la pestaña a la pestaña principal de tu del Classroom y ya dice tablón trabajo en clase personas calificaciones yo veo novedades trabajo en clase personas sí sí pero no puedes poner nota solo yo soy profe ya ya pero no pero trabajo en clase personas trabajo en clase entonces y tengo enlace que he visto en clase cuestionario 1 frameworks m5 lista de comidas tareas no no tienes que meterte ahí módulo 1 estructura web y HTML yo lo voy a ordenar después ah que lo tengo al revés ah está como es ordenado ya módulo 1 estructura web HTML ya ahí sí Rubén es porque tú eres alumno y él es profesor entonces la no lanza el mismo orden exacto porque él pone calificaciones y eso igual lo voy a ver a mí me apareció las 5 primero claro entonces ahora ahora lo vi hoy día vimos la clase 0 y la clase 1 ojo este curso cuando lo diseñé me dijeron que era 2 horas por día y nosotros estamos haciendo 3 horas por día por eso vamos a avanzar como una clase media por clase ¿se entiende o no? y sí y la primera tarea es reidentar no quiere decir que tenemos que ir a calendario por favor si hay algo que les cuesta me aviso siempre podemos volver atrás y la tarea es maridentado que tienen que pescar este código copiar y pegar los copiamos y aquí desde aquí mismo yo les digo que esto está maridentado porque créanme ¿ya? esa es la la tarea muchachos me gustaría ver un par de etiquetas más profe para tarea hacemos la corrección con algún comentario vamos colocando los comentarios o lo lo va a revisar corregido no 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 o sea lo voy a revisar el que quiera que se lo revise no tenemos jornada de evaluación pero ustedes copian y miren yo les voy a decir lo que tienen que hacer copiamos voy a pescar acá voy a crear un archivo que se llame maridentado .html pegamos control de corta y aquí yo ya sé que está la tendana ¿cachai? que la palabra la palabra básica está por allá por la nube acá está title pero cierra por acá acá está head ¿cachai? que no se sabe quién es hijo de quién quién es padre de quién está la tendana entonces la idea es que dejemos esto bonito como lo hemos estado haciendo como lo hicimos en ejercicio de tentación ok Mati para eso usamos ese ese como árbol genealógico que era para abajo para poder no no acá han dicho el estudio tú tienes que no pero para poder para poder tener como más claridad sobre cuál cuál va con cuál cuál es el que sale de tal código sobre la etiqueta Loreto se refiere a si podemos usar el doc el doc ¿cómo se llama? el doc el dom el dom para poder saber el orden de la etiqueta ah no no el dom es un ejemplo recuerde que todas las páginas tienen doms distintos si miramos este dom eso parece que es una confusión así que vamos a atacar la altiva vamos a la página donde aparecía el dom creo que es la página 18 esta que está ahí esta esta es 15 si nos fijamos este dom corresponde a una página cualquiera pero por ejemplo en este ejercicio vamos a tener otro dom el dom lo único que te dice es que tú cuando escribes etiquetas esto es lo que hace el navegador el navegador pesca la etiqueta pesca un archivo de texto y lo transforma en esto en memoria ¿cachá? internamente pero Mati ¿cómo voy a saber cuál sale de cuál? o sea veámoslo veámoslo por ejemplo yo sé acá está mal identado yo sé por ejemplo que HTML tiene que ser el papá de todo ¿verdad? ya sí después viene G yo como idento con dos no me sirve que esté tan adelante ¿verdad? porque mira aquí sí y aquí sí pero después viene title ¿cachai que title el primero está mucho muy adelante ¿verdad? entonces lo tengo que tirar uno para atrás no mucho uno ¿y cómo lo tiras para atrás? ah con borrar borrando ¿borrar? ¿como un backspace? perdón ¿backspace? claro con backspace ya ¿dónde me posiciono ¿dónde me posiciono para hacer backspace? ah al principio al principio en el 4 ponte tú en el 7 que es title ponte tú de title por lo tanto debería ir uno para atrás ¿sí está ahí un poquito más o no? sí lo entiendo pero ¿cómo cómo sé yo que por ejemplo por ejemplo abajo que dice body después dice table después dice tejer ¿cómo voy a saber yo que ese tejer va debajo de body o va debajo de table aquí te lo estoy diciendo mira acá el anidamiento ahí está como no sale el anidamiento está bueno esa es una buena duda el anidamiento está bueno lo que no está bueno es la identación ¿cachai? a mí no me resultó con el backspace no sé si voy a decir entonces por ejemplo Mati no entendí la diferencia entre anidamiento y la identación ah ya 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 te caché por ejemplo si tuviésemos esto la estructura está bien no está bien anidada porque en este caso ¿quién es? ¿H1 es papá del párrafo o el párrafo es papá H1? me imagino que el papá es H1 y el párrafo es como el hijo del papá del H1 pero no sabe porque H1 abre acá y cierra en la línea 11 pero el párrafo abre la 10 y cierra en la 13 como que se traslapan ¿verdad? ¿me cachai que se está traslapando? sí entonces eso se llama un problema de anidamiento ¿qué significa un problema de anidamiento? cuando tú no sabes quién es el papá y quién es el hijo cuál es la jerarquía exacto no se puede distinguir entonces para eso yo tengo que hacer la corrección voy a mover el párrafo abajo listo guardo ¿cómo lo movís? ¿cómo lo movió? con el alt con el alt con el alt de ahí le voy a enseñar eso pero porque volví a la tarea claro es que de repente uno como cada uno que ya trabaja en esto como que los atajos los tenéis como incorporados pero entonces ahora sí ¿cuánto? alt y las flechas para arriba para abajo ah ya perfecto ya con eso se intercambian las letras ¿ya? entonces mira ahora se entiende que el h1 ahora ahora se entiende bien porque ni h1 es papá del párrafo ni el párrafo es papá del h1 y como ninguno es papá del otro son her ma nos ¿verdad? son hermanos en este ejercicio tampoco hay problemas de aneamiento pero sí de identación entonces como hay problemas de identación yo sé mira el título abre acá en la línea 4 y cierta eso ahí ahí yo no no me resultó con el backspace ¿cómo se mueve? por ejemplo aquí queríamos mover el título ¿cierto? yo hubo shift tabulador shift tab para hacer para atrás no, no para devolver para atrás sí para devolver uno para atrás shift tab es para ir uno para atrás pero no es necesario mira acá está ¿está bien anidado o no el título? voy al tiro contigo ¿está bien anidado el título o no? o sea ¿bien anidado? sí yo creo que no porque no están a la misma altura no, no está bien anidado porque el cierre del título está muy atrás entonces ¿qué hacemos? lo movemos para adelante entonces me voy a poner acá el cursor adelante tabulo ahora ¿cómo está? está bien está bien bajemos el body el body está bien pero el table ¿cómo está? está muy adelante entonces ¿qué hacemos los más para atrás? no sabemos lo que es bueno se lo adelanto spoiler para la próxima clase es una tabla pero casi todo se auto explica ¿me caché? entonces es importante eso eso lo tienen que hacer con todo este ejercicio ay ya claro está complicado son 30 minutos ya voy a soltar ahora la pantalla le digo a mi amigo joven una respuesta y vamos a aprovechar tu último minutito para atender todas las consultas todo lo que te da el ¿cómo se llama el compañero que me dijo recién por el el chip ahí es como para hacer para atrás lo contrario es tabular no funcionó perfecto ahí ¿qué más tengo? una pregunta Maite ¿tubeyó cuál es? para la lista bueno ¿hay más Maite o no? Concha Maite Concha perfecto y creo que a Bárbara tampoco pasemos una lista no pasemos una lista yo voy a pasar por los nombres rápido y me dice si alguien no fue nombrado ya Roberto Arias Bárbara Fuentes Carlos Ramírez Claudia Díaz David Gorman Marco López Rubén Veloso Cristian Contreras Ceddy Enrique Cristian Contreras a ver salió vale otro Loreto Escobar Miguel Poblete Mónica Jorquiera creo que el nombre a cada uno como tres Maritza Piña Claudio Carvajal Enrique Ávila Yader Flores Esperanza Zavala Luis Gómez Maite Concha Perfecto Perfecto Diego Bravo Exacto Perfecto que nos han pasado la lista todavía entonces con eso yo tengo respaldo Ya Profe Luis Una consulta Profe La clase esta queda grabada ¿cierto? Sí está entiendo en la nube Ah en la nube en el Classroom ¿se pueden ver? No no es que son cosas distintas el Classroom tiene el material y las grabaciones quedan en Zoom entonces hay que pedirle a Almendra creo que les comparte el link de Zoom ¿ya? Ah ya la grabación y esta clase que tuvimos ahora con esos Power que nos mostró está en el Classroom Exacto todos los Power están en Classroom ¿y a dónde está dentro del Classroom? porque yo estoy mirando pero no me parece dice una introducción a desarrollo Frontware ¿ya sabes? Vamos al tiro vamos al tiro para allá está bueno ya gracias acá en Google Classroom tienen dos tres cosas una el tablón que es donde van anunciando las clases por ejemplo yo puedo poner anuncios típicamente yo deshabilité que ustedes pueden colocar anuncios porque tuvimos un problema en un par de cursos atrás para nosotros se llaman novedades el tablón para usted tablón y para nosotros se llaman novedades a ver si me aparece no, está ¿sale tablón? ¿sí? ¿y por qué no me aparece tablón? Hola, curso yo tengo yo tengo novedades trabajo en clases y personas ¿cómo son mis pestañas? del Classroom yo ahí les voy a mandar un mensaje aprovechado a propósito de lo que estamos hablando tienes que meterte ahí tienes que meterte adentro para que te saca tablón ahí dejé una notificación pueden comentar las publicaciones que yo hago traten de por favor traten de me van a dar el pegamillo no me molestan los insultos pero me molesta trabajar extra ese es como un chat ¿dónde está eso? está al principio del Classroom se llama tablón uno de edades disculpa Bárbara tú me estás preguntando hola ¿sí? 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 fuerte y claro bueno una duda más personal en realidad ¿podría compartir pantalla para para preguntar? sí sí déjame terminar acá y voy contigo ya para terminar la pregunta de Luis ya tenemos tablón o novedades no sé cómo le parece a ustedes parece que yo tengo la versión españolísima después de qué trabajo de hecho de hecho lo que tú mandaste que dice hola curso acuérdense y en tal sale aparece sí yo creo que el tema que dice el profe que mira ahí no sé si se alcanza a ver yo ahí está ahí ya veo el mensaje de Matías sí no sé si se alcanza a ver claro eso ya después de acá en trabajo en clase tienen este curso tiene cuatro unidades se van a la unidad uno y acá aparece ah porque aquí está por fecha no sí está por fecha no no parece que hay que verlas todos los temas y acá en todos los temas se van al módulo uno que es el que estamos viendo ahora estructura web html y la clase de día de introducción la clase y la tarea se llama tarea uno es intentar el siguiente código ¿me cachai? ¿pero dónde está eso? ¿el tablón? en trabajo y clase en clase pero no está ordenado por número entonces está como en medio bueno a mí me pasó eso aquí estaba M se llama M01 claro el módulo uno claro hay una lista y ahí tienen lo que vimos hoy día es la clase uno mañana o sea el miércoles vamos a ver lo que queda de la clase uno y la clase dos también tienen acá link de intereses acá por ejemplo tienen link por si tienen más tiempo quieren ver algunos videos seleccionados que están bien buenos y ya a partir de la próxima clase y la tarea que tienen que hacer es rallentar el siguiente código recuerden que si lo hacen tiene la ventaja que lo podemos revisar juntos entonces recién el feedback mío y de su compañero ¿ya? ¿dónde estaban los links de intereses? después de ya lo vi ya sí ya lo vi gracias eso vamos a vamos a gracias ya estamos como en hora la pantalla es toda suya gracias gracias